Oiga 19 productos en la canasta básica 19 productos en la canasta básica Para garantizarle al pueblo de Cuba La soberanía alimentaria Y una libre tomate Vale 90 pesos Oiga A cómo estará La caja de guayaba En el Consejo de Estado 19 productos Azúcar 1 Sal 2 8 onzas de aceite 3 8 onzas de café 4 Arroz 5 Una pasta de lavar y de baño 6 Pasta de dientes 7 Moringa 8 No ni 9 Y el árbol del NIM 10 Cocodrilo virtual Avestruz Y jutía virtuales 13 Y aparte de eso Estamos haciendo planes Para Para producir comida Comida Por tren Oiga Oiga Y dijeron Nueva York Que no tenían dinero Para comprar fertilizantes Y que van a sembrar Con la regadera de Gerardo La regadera Sembrando berenjera Por los comités Yo no se los digo a ustedes Que esto es un circo Esto es un circo Con esta mano de payaso Esto es un circo El que dude que esto es un circo No tiene un dedo de frente No tiene un dedo de frente Un circo Tu sabes lo que es ese hombre Pararse En una conferencia virtual En una teletransmisión virtual Frente a todos los jefes de Estado Del mundo Los mejores economistas Los mejores políticos Los mejores catedráticos Los mejores inversionistas del mundo Que siguen Todas las sesiones De las Naciones Unidas Porque lo que se decida en la ONU Es de impacto global Para todas las sociedades Y todas las formas de gobierno del mundo Y va a venir este Este mentecato Esto es un mentecato Esto no es otra cosa que un mentecato A decir que Que el gobierno cubano A pesar del embargo económico Gasta millones y millones y millones De dólares Para lograr la soberanía alimentaria Y que la han logrado A través de 19 productos Subsidiados por el Estado Cuando en un núcleo de 5 personas Los mandados valen 750 pesos Y hasta 1000 pesos Sin contar el excesivo coste De la electricidad El transporte Y los cambios desiguales Del peso cubano En relación al euro Para comprar en las tiendas MLC Es increíble La comedia de esta gente A lo largo de todos estos años Es increíble Yo me río y causa risa Pero esto es como yo siempre digo Esto es para echarse a llorar hoy Y terminar Cuando Jesucristo vuelva a la tierra El día del Armagedón O el día de la batalla final O el día de que suene la última trompeta Del apocalipsis Porque esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ya esto rosa y raya sobre lo mojado Como decía mi difunta abuela Caridad Esto es algo que Que es alucinante Caballero Es alucinante Vas a la mesa redonda Y Randy Humbertico Lazarito Erlín Y todos los títeres De la tramoya De esta obra de teatro Te bombardean Cada momento Con la misma historia Y el mismo cuento De que Lo que se está produciendo En el país La cantidad De productos agrícolas Que se están produciendo En el país Son para exportar Y si Yo les voy a decir algo Cuba exporta Decenas de miles De toneladas De productos agrícolas Hacia todos los lugares Del mundo Desde siempre A un precio Que en el mercado mundial Tiene un elevado coste Por encima De cualquier producto Porque los productos cubanos Y los sellos de producción Cubano y garantía Son excepcionales No solamente es el tabaco Ni es el ron O cerveza de primerísima marca 60 o 70 clases de roni Que comercializa en Francia La empresa francesa Perno Richard Cuba le vende El chocolate De 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 la cocoa Que se hace allá En Baracoa A la Nestle En Suiza Toda Chocolate de primerísima calidad Cuba exporta Miles y miles De toneladas De aceites de coco A todas las grandes compañías Sería prima Sería prima De los mejores cigarros Del mundo El Morrifilly El Competidora Productos del país Los mejores helados Los mejores café Las mejores tablas de chocolate Los mejores productos agrícolas Las mejores frutas Pero eso no es para el pueblo cubano Ahora este payaso Cuba merece una mejor vida Caballero Y está en nuestras manos lograrlo Cuidado Cuidado Cuidado